Hoy un poquito chiquitín de ropita. ¿Queréis verla? ¡Vamos allá! Hola ninis, ¿qué tal? Bueno, ya sé que es tarde, que en muchos sitios el verano se está acabando, pero aquí no. Aquí estamos en septiembre y todavía estamos rondando los 30 grados. Y bueno, os quería enseñar las últimas compritas que he hecho de ropa en Aliexpress y empezaremos por lo más simple. Lo primero es este mini vestido blusón largo, que os lo enseñé en unas compras anteriores, pero me lo notaba muy ajustado y me lo he comprado en una talla más. Este es la 5XL. Como siempre os dejaré un miniclip. En este caso, para este blusón será la intro del vídeo en el Fan Mallorca, que justo ese día lo estrené. Es súper fresquito, la tela es muy dulce, muy agradable, pero se arruga mucho. Se arruga con mirarlo. Es el único inconveniente que tiene, que a mí no me gusta planchar y se arruga muchísimo, pero por lo demás estoy encantada porque es una prenda súper fresca y que la verdad le estoy sacando muchísimo partido. Lo siguiente es esta camiseta. Que de esta no os voy a poner mini vídeo porque no lo he hecho, sinceramente. Para que no os vamos a engañar. La verdad es que esa camiseta no la compré para llevarla en verano, sino para de cara a autumno e invierno, que a mí me encanta llevar escotes pronunciados. Y me gustó mucho el detalle de la rejilla en la parte delantera del pecho. La parte delantera la llevo así cortita, pero en cambio, a ver si lo puedo enseñar, la parte de atrás es bastante más amplia la rejilla. Pero bueno, yo para lo que quiero es que se vea así el escote con la rejilla. Y bueno, la verdad es que es súper baratita, creo que me costó tres y algo. Y bastante cómoda, se adapta muy bien. Y como casi siempre, compré la 5XL. Creo que me compraré otra para tener un kit taipón, porque esta la voy a llevar bastante. Ahora ya pasamos a los vestidos. Son muy largos, no caben aquí en la pantalla, pero bueno. Este es el primero que os voy a enseñar. De este me tenía que haber pedido una tallita menos. Esta es la 3XL y con la 2XL me habría gastado. Porque es bastante ancho. Estas son las sisas. Y bueno, me llené un pelín grande, me queda como un saco. La ventaja que tiene es que es muy fresco. Es una tela, la tela no sé si lo podéis apreciar, pero es como un hilo. Fresquito lo es mucho. Pero eso, una tallita menos me habría gastado mejor. Porque yo soy estrecha, de la parte de arriba. Y el vestido es bastante ancho, entonces no habría tenido problema con la cadera, con una tallita menos. Y eso. Que de sisa me sobra un cacho. Pero bueno. Una costurita en cada lado de la axila. Y listo que listo. Bueno. Vamos a seguir. Creo que voy a conseguir hacer un vídeo corto. Creo. No cantemos victoria, pero creo que va a salir corto. Este es el siguiente vestido. La tela es fibra. Pero es esta fibra bastante, bastante fresquita. Y bueno. Ya lo veis en el mini vídeo. No me termina de convencer. El llevarlo atado al cuello. Porque la parte de la espalda me cae bastante. No lo llevo cómodo. Al caerme, me queda demasiado largo. Y por la parte de atrás me toca el suelo. Entonces lo que tengo pensado es cruzarle los tirantes por la espalda. Y cosérselos aquí a la bonita que lleva. Que es muy blandita. Es que realmente esto sujetar sujeta muy poco. Pero bueno. El vestido es mono. Es bonito y fresco. Pero para mi gusto personal. No me gusta como me queda por la espalda. Y haré eso. Le cruzaré los tirantes. Se los coseré a la bonita. Y así iré más cómoda, más segura y más tranquila. Y no me lo pisaré. Llegamos a los últimos vestidos que son iguales. Y además hay un tercero negro. El negro y el verde me los he comprado yo. El blanco es un regalo. Pero bueno. Son los tres iguales. De los tres me he pedido la 5XL. Os enseño mejor el blanco. Que creo que es el que va a dar mejor en cámara. La verdad es que está bastante bien. En el minivídeo llevo la ropa interior oscura. Para que veáis lo poquito que transparenta. Porque lleva... Lleva muchas capas esto. Estos tan fresquitos, tan fresquitos no son por eso. Porque ya llevan muchísimas capas de tela. Porque por un lado está lo que es el vestido. Y luego el forro. Que el forro por suerte es corto. No es tan largo como el vestido. Y luego aparte... Uy... Que complicado que es esto. Por la parte de delante... Lleva esta pieza... Que cae en puntas al suelo. Entonces... Transparenta... Transparenta lo mínimo. Ya veis... Os digo... Llevo la ropa interior oscura. Y prácticamente... Ni se nota. El verde... Tres cuartos de lo mismo. Tiene la misma pieza en punta delante. Tiene fogo. Una moto. Es que no cerro la ventana hoy porque me muero. Que son iguales. ¿Por qué tres del mismo modelo? Pues lo he dicho. Uno me lo han regalado. El blanco me lo han regalado. Y el verde... Tengo intención de dejarlo tal como está. El verde fue el primero que me compré. Me gustó mucho. Luego lo volví a pedir en negro. Con la intención de acortarlo. Y tener uno largo y uno corto. Y ahora me han regalado el blanco. Y ahora ya no sé lo que voy a hacer. No sé si voy a cortar el blanco o el negro. Ni siquiera sé si lo voy a hacer para este año. O ya me voy a esperar para el año que viene. Y hacerles un cambio. Estos, como digo, son un poquito más calurosos. No porque la tela sea calurosa, sino porque lleva forro, el vestido, la capa delantera. Pero bueno, también parece como si fuese un hilo. Un tejido bastante natural. Y... Que me han gustado. Tengo tres. ¿Qué queréis que os diga? Lo bueno de estos vestidos es que no necesitan plancha. Estos con lavarlos y tenderlos así... Que las arruguitas sequen bien. Geniales. Y ya está. Pues esto ha sido todo. Espero que os hayan gustado mis compritas. Si es así, por favor, un me gusta. Suscribíos al canal. Comentad. Compartid. Y ya está. Ya me callo y me despido. Si queréis, nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Chao. Chao.